Nacida en el seno de una conocida familia de actores, su abuelo materno fue Alfonso Muñoz, su madre Mimi Muñoz y sus hermanas Vicky Lagos, viuda de Ismael Merlo, Concha y María José Goyanes, también hermana de Pepe Goyanes, actriz esencialmente volcada en el teatro. Su presencia en cine fue, por el contrario mucho más exigua, sus inicios profesionales fueron como bailarina en la compañía de Celia Gámez, participó, entre otras, en las obras La Tirana, junto a Paquita Rico, Tres Sombreros de Copa, con su hermana María José, El Teatrito de Don Ramón, 1959, de José Martín Reyes. Después de la caída, 1965, de Arthur Miller, Viuda ella, Viudo él, 1968, de Alfonso Paso, La vida en un hilo, de Edgar Neville, La inseguridad social, 1978, El lío nuestro de cada día, 1978. 1978, Los habitantes de la casa deshabitada, 1980, Culpables, 1984, Gospel, Fedra, 1999, El gran teatro del mundo, Los intereses creados, La heredera, 1997. Y el diario de Ana Frank, 2001, compartiendo escenario con José Rubio y bajo dirección de José Tamayo Rivas, esta obra supuso su retirada definitiva de los escenarios. Entre los títulos destacables de su carrera cinematográfica figuran Muere una mujer, 1965, de Mario Camus, Pim, Pam, Pum, Fuego, 1975, de Pedro Olea, o Aquella casa en las afueras. 1980, de Eugenio Martín, en televisión ha colaborado tanto en diferentes obras de teatro grabado para el espacio Estudio 1, como en calidad de actriz invitada en una larga lista de series que van desde Fernández. Punto y coma, 1963, de Adolfo Marsillaca, Se puede, 2004, Colina Morgan, Pasando por Escuela de Matrimonios, 1967, Historias para no dormir, 1968, Las doce caras de Eva, 1971, Hora once, 1973. 1973, Pili, Secretaria Ideal, 1975, 1, 2, 3, Responda otra vez, 1976, Querido Maestro, 1996, Petra Delicado, 1999, Periodistas, 1999, y El Comisario, 2003. Murió el 6 de noviembre de 2006 a la edad de 64 años tras un deterioro progresivo debido a su diabetes. Estuvo casada desde 1965 con el actor Ramón Reparaz. Fallecido un mes después, sus dos hijos Ramón, Moncho, y Cristina siguen los mismos pasos que toda la familia, cosechando éxitos en el escenario y en las salas de doblaje.